hola amantes y destructores de tecnología hoy tenemos esta tablet de 10 pulgadas de la marca spc y el modelo de la cloud 10.tal el modelo exacto no hay modelo exacto directamente en la cloud 10.1 vale bueno lo que le pasa es que como normalmente si la pantalla está bien poder el conector lo ha adivinado más que nada porque lo pone en el título muy bien te ha ganado una cámara pero no de fotos ahí vemos no carga total si enfoca bien la cámara vemos que está totalmente por dentro destruido y eso es de estar utilizando la tablet sin desconectar la vamos a abrirla tengo aquí para desarmar me he preparado para desarmar un par de herramientas pero directamente con la uña incluso sin uña ahora con el tema el kobe la recortó todo lo que puedo e incluso sin uña mira ha sido fácil no empecéis con el rollo es que no podéis abrirla porque es muy difícil y todo lo abro yo con la punta de la lengua los botoncitos esto como siempre se suelta tener cuidado no se pierda y si nos vamos al conector está aquí ya que hay que darle la vuelta hay que desarmar prácticamente toda la placa probamos esto es fácil y esta tabla tiene pinta de haberse desarmado ya porque está las conexiones está mejor puesto de fábrica bueno vamos a soltar todo esto bueno ya he visto es soltar todos los flex tampoco hay que explicar nada no tiene mucho misterio y ahora podríamos soltarlo de aquí de los cables de los altavoces y de la batería pero si tenemos mucha baña dándole la vuelta y trabajando aquí en este lado por encima de la batería se podría hacer vamos a ver qué tal aquí esto tiene pinta de haberse reparado ya porque se ve aquí perfectamente vamos a ver si pongo el microscopio y yo lo enseño y vamos a trabajar sobre esto lo suyo es desarmarlo soltarle los conectores pero bueno si quieres trabajar aquí encima pero yo como lo quiero enseñar aquí si podemos bueno hacerlo bien y vamos a desoldar todo esto poco cuesta mucho trabajo rápido y así lo puedo enseñar mejor bueno lo primero que vamos a hacer es con cinta capto proteger todos estos conectores los componentes más que nada para que no se despegue ninguno y ya trabajamos aquí con seguridad te voy a poner el microscopio para que más o menos veáis el tema que se vea más o menos aquí donde estoy trabajando y la pantalla por aquí vale vamos a retirarlo un poquitín más ahí se ve la soladura un poco regular pues lo que vamos a hacer va a ser echar estaño en pasta o estaño líquido como se llama y como queréis llamarlo y daros cuenta y que lo es lo he recubierto entero de estaño en pasta para que se suelte bien y con la pistola de calor ya sabéis y la puntita fina vamos a darle caña ahí está fuera ahora vamos a arreglar un poco todo esto vamos a utilizar esta vez malla de soldadora para limpiar el exceso que hay aquí que hay bastante bueno por aquí como se ve veis una pista y dos y tres casi rotas o sea que aquí los datos no está no voy a poder reconstruirlo quizás sí un poquito si rasco de aquí un poquito quizás si se pueda soldar algo de estas quizás pegue está así pero bueno negativo y positivo son con esto este de aquí y esta de la orilla veis ahí se ve claro este de aquí me parece que él el negativo este el positivo y estas pistas son las de data voy a intentar rascar esta de aquí a ver si se puede bueno algo de algo está en la pista enganchando aquí un poco aunque va a ser difícil pero bueno aunque no se suelde da igual soldando este y esta para que cargue vale el cliente tampoco la conecta al ordenador ni cosas de adaptados ni pasa datos ni nada pues ya tiene la tarjeta o sea que vamos a buscar un conector igual que él tenía vale este servirá vamos a echarle esta pasta aquí los pines la pista pero muy poco muy poco y ahora no sé si se verá bueno yo lo explico aquí poco este conector que llevaba le voy a cambiar por otro que tiene las patillas las patillas está los pines más largo lo veis no sé si se aprecia aquí ahí las patillas está donde se suelta más largo para que para como hemos dicho que aquí no iba a llegar los pines no iba a llegar donde rascado entonces cojo uno que tenga los pines más largo y así llega a donde hemos rascado no sé si me explica bien vale esto se ha quedado se ha quedado se ha quedado se ha quedado y se ha quedado así si se verá bien ahí ahí hemos llegado a la pista esa vamos a tocar la continuidad si es positivo y negativo están en continuidad no tocamos y tocamos está bien no se tocan eso quiere decir que está bien tocarlo así se han quedado sueltos o bien pegados bien 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 por ahora bien vamos a limpiar todo esto un poco ha llegado a tocar aquí que esa es la idea que este pie llegara aquí esa era la idea también soldados todos repasamos un poco por aquí por detrás que se quede en condiciones volvemos a limpiar todo esto vale ya que lo tenemos volvemos a montar todo tal y como estaba vamos a comprobar si le llega corriente aquí llegar le llega bueno ya que lo tenemos todo soldado y todo el resto vamos a comprobar por última vez si funciona o no funciona va a estar cargando lógicamente no tiene nada de carga porque hasta mucho tiempo sin carga la batería y ahora pues le va a costar a esta cero lógico bueno pues eso significa que está bien que está con esto está bien puesto vamos a montarle la carcasa trasera y listo esto es complicado porque si no lo montamos así los botones se caen es bastante tedioso montarlo sin que los botones se caiga vamos a montar de aquí primero de abajo nos aseguramos que haga clic los botones y listo y listo ya lo vamos se ha quedado bastante bien su sitio y ya está solamente dejarlo que cargue y a funcionar bueno chavales hasta aquí este vídeo fácil rápido bueno esta vez ni fácil ni casi rápido con herramientas necesarias con la paciencia y unas buenas manos con ganas sobre todo y con ilusión todo se hace venga hasta el próximo vídeo entras ya en el taller si quieres aprender Kike Kaos te guiará y así te enseñará nuevo tutorial que podrás ver aquí reparar mejorar cada smartphone y así ahorrar de pasta solo entra y hasta podrás renovar ese móvil que arrastras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!